No queda una habitación libre en decenas de kilómetros a la redonda. Miles de personas visitan Cádiz este fin de semana. Los carnavales comienzan hoy de manera oficial, aunque el programa de fiestas hace ya días que funciona a pleno rendimiento. Algo que se puede comprobar en las caras de muchos gaditanos que ya acumulan bastantes horas de sueño perdidas. David Granados. Pocas horas de descanso. La gran final del Teatro Falla terminó pasadas las 8 de la mañana, pero el carnaval de Cádiz no da tregua. Hoy es el turno de carrusel de coros en el que distintas agrupaciones recorren las calles de la ciudad a ritmo de tanguillos, cuples y pasodobles. Pero a pesar de cansancio, esto no ha hecho más que comenzar. A partir de esta noche, después del fregón, comienza oficialmente lo que se llama el carnaval en la calle y la ciudad se inunda de chirigotas, comparsas y muchas ganas de diversión.